Música Déjame que te arrulle con mi canto Para que así dormida reconozcas Que tienes un amor que te ama tanto Vagando en las tinieblas de la noche Tú no comprendes negra de mi alma Que tu recuerdo en mí dejó una herida Y que sangrando está que mal le has hecho ¿Por qué destrozas así mi pobre vida? Yolanda, qué lindo nombre, ¿quién lo ha grabado? ¿Quién ha pintado tu rostro? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel que con su brocha Ha podido pintarte toda, toda Tengo celos de aquel que con su brocha Ha podido pintarte toda, toda Pero algún día llegará mi noche buena En que pueda yo estrecharte entre mis brazos Y jugaré como pierro a la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Y jugaré como pierro a la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Yolanda, qué lindo nombre, ¿quién lo ha grabado? ¿Quién ha pintado tu rostro? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel que con su brocha Ha podido pintarte toda, toda Tengo celos de aquel que con su brocha Ha podido pintarte toda, toda Pero algún día llegará mi noche buena En que pueda yo estrecharte entre mis brazos Y jugaré como pierro a la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Y jugaré como pierro a la luna Recogiendo mi corazón Hecho pedazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!